¿Es tuya? Sí, me la embarcó la pena ¿Aquí? Parece que como niños por ahí no se lo traía Nomás viene amarradita, ¿no? Ahí en los talleres No, no sé qué es la de que se haga Pero es que Yo no sé qué es la de que necesito dar 8-3, tío No, no sé qué es la de que necesito dar Ya vamos seguidas con lo que ya Está pensado a dedicarse Féjate En 3-2-2 ¡Vamos! Me chingó el tío 3-1 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!